La estrella de campeona mundial Muy buenas noches Estamos aquí conversando con la estrella La campeona mundial ¿Qué peso era tu primer año? 121 Oye con la mismísima Chantal Martínez que vino una canadiense y que la mala que era la campeona y que es bad news pero se llevó malas noticias fue para su país ¿no? Oye y como te sientes así después de esa pelea porque yo estaba asustada porque chombo la cara fuerte Sí, susto, me duele toda la vida ahorita Le estando tirado puñetas pero feliz de darle un campeonato más a Panamá y siendo mujer me siento bien contenta No, nosotras las mujeres estamos orgullosas de ti Déjame decirte, la verdad es que a mi me agarraban de congadas chiquitas, siempre todos nos me capoteaba porque mi mamá todo el menos pegándome, pegándome pero tú de chiquita te gustó eso de la pelea ¿Cómo fue que te nació eso de boxeo? Bueno, mi tío boxeaba, mi papá también me nací en Inglater y inicié a los 10 años así que hasta ahorita estoy en el boxeo ¿Y por dónde estás jovencita? 20 20 añitos, tienes un mundo por delante puedes pelear y subir categoría y todo ¿Qué estás pensando? ¿Te vas quedando en la categoría ahí un buen ratito? Bueno, por ahora en mi categoría estoy bien y seguiré teniendo el título y haciéndolo por favor ¿Te sientes cómoda en ese pezón? Muy cómodo Sí, yo te vi tirando tropas, yo estaba cuando vi la gandina empezó la pelea y yo estaba poniéndome las ruñas pero yo saliste de una vez sin miedo se te notó que no tenías miedo y la señora, la señora, porque era una señora tirando tropas, incluso estaba como el tirita el boxeo bien panameño pago pago, 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 pago ay, canto yo lastimosamente lo que pasa con Inglater bueno, es una experiencia, ¿no? igual pero después viniste tú y guau, ganaste ese campeonato increíble de una manera que la verdad mucha gente no daba mucho porque pensaban que era la campeona y tú tan jovencita no porque no estén acá viendo sino porque tú eres joven y hay una señora de tanta experiencia y tú le diste para llevar y para comer bien rico y tu agencia de Chiriqui como te dice que te van a hacer un recibimiento y todo por ahí bueno, sí, el jueves estaremos en Chiriqui un recibimiento algo bien grande, histórico también la gente está esperando eso y desde las 2 de la tarde estaremos allá empieza la caravana desde Guadalajos para hoy todo Panamá, no solo Chiquito, todo Panamá está muy orgulloso de ti desde este esfuerzo ya sabes que eso de la pelea esto es un deporte que supe también que es de hombre pero cada día más van demostrando a las mujeres que es un deporte que lo pueden hacer también y lo están haciendo de una mujer panameña campeona mundial de peso tutorial sí guau, y ese gallo cantó aquí un gallo panameño Chantal Martínez panameña neta le dio trompa ay, ¿tú me puedes enseñar? ¿cómo te vas a hacer? está bien chévere le digo que a mí me tienen que agarrarme de conga jamás le voy a aprender a chantar mi amiga mi amigo es un puerto mi amigo